La Alcaldía de Mexicano se comprometió a retirar la basura acumulada en las calles, sin embargo, un recorrido hecho por uno de nuestros equipos en horas de la noche constató que no todo quedó limpio. Hasta el 31 hemos trabajado, solo ayer no trabajamos. Durante el día y luego de la pausa de fin de año, la Alcaldía de Mexicano realizó una jornada intensiva de limpieza en calles y avenidas del municipio. Sin embargo, estas imágenes captadas durante la noche demuestran que no fue suficiente y aparentemente hay una razón. Ocho camiones. Se hace una tarea muy difícil. Demasiado. En el lugar hay voces encontradas, unas que hacen mea culpa. Tres veces al día pasa el carro, nosotros somos los cochinos, la ciudadanía, porque nomás pasa el carro usted va a ver el promontorio basura ahí. Bueno, yo lo que pienso es que aquí es la persona, todos los ciudadanos tenemos que ser haciados. Y otros que dicen que esto no es nuevo y que llevan meses con el mismo problema. Sí, hay demasiados niños alrededor y hay mordidas de cucarachas, de ratas picadas, de zancudos, eso les perjudica a los niños. Medicinas casi no dan para eso. Los residentes solo esperan que la situación mejore. Está en riesgo su salud. Héctor Peñate, para Tele2.